A tu lado vivirá Y si habrá mal como cuando estás conmigo Y hasta creerá que se dirá Te quiero, pero si el atardecer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado